empieza la spooky season bueno que tal como estamos uy así que da guay estoy intentando intentando colocar una cosa bienvenidos bienvenidas a la spooky season segundo que no tengo puesto el panel de control bueno de momento nadie ha intervenido por el chat bueno bueno como estamos no se puede cerrar más que calor hace hoy por cierto habéis visto que chulo el cedito del minecraft se lo hizo la marita para que vean ahora lo estoy tapando como tengo que reorganizarlo de atrás ya lo pondré que se vea más vale pero nos va a acompañar aún no tengo decoración de halloween ni nada tengo que prepararla pero bueno ya habéis visto que la intro y cuando juguemos a un juego el fondo sigue puesto de halloween lo único que no es este overlay porque me da mucho palo retocarlo para que sea el de halloween entonces creo que más adelante haré uno neutro y ya está he cogido un poquito de leche por eso he tardado leche de avena por eso he tardado un poco más en arrancar porque no me ha dado tiempo a merendar hace mucho calor y digo me apetece algo fresquito vale entonces voy a revisar la presentación y empezaremos ya el radar de novedades si, si, si amigues vuelve el radar de novedades a ver donde está esto aquí aquí vale hay una hay una PPT que me he olvidado de hacerla pero bueno ya no me da tiempo entonces bueno os lo comentaré por encima y ya está ¿qué os parece? mi luz se ve muy clarito pero bueno es ideal ¿no? en plan fantasmagórico vale pues vamos a ir a ello ¿vale? a ver comprobando que se me escuche bien si se escucha bien pues venga vamos a arrancar ahí hemos la presentación y ahora os diré hay alguna cosita que no ha salido bien pero bueno bienvenidos bienvenidas bienvenides al radán de novedades no he podido evitar hacer esta esta broma tan tonta este juego de palabras ¿vale? porque el otro día en el Den Ring derrotamos a un jefe que se llamaba Radán y estaba escribiendo el radar de novedades y iba jejeje el radar de novedades así que bueno aquí lo tenéis el radar de novedades este señor es Radán ¿vale? entonces estructura la presentación aquí veis que el título es el que se ha trastocado este y el de otra y el de otra otra de esto perdonad ¿eh? es que están visiblemente destrozados los cascos y se me quedan pegadas cachitos bueno en fin ¿qué vamos a presentar hoy? pues cositas que tengo en marcha ¿no? en plan más en general de cómo va el canal y qué tengo pensado hacer después también tenemos contenido variado que va a ser pues lo que vamos a hacer en general dentro o fuera de los eventos en cualquier mes lo que tengo pensado hacer de momento así en general ¿vale? y luego pues un poquito lo que un par de cositas que sí que haremos ahora en octubre y una cosita que haremos en noviembre ¿vale? pues venga cositas en marcha esta diapositiva la he reciclado tal cual del anterior del anterior streaming ¿vale? ¿en qué estoy trabajando? bueno pues como la última vez estoy trabajando porque esto también la he copiado intro para juegos de From Software ¿vale? que esto ya visteis cuando hicimos el día de Dark Souls básicamente yo estaba intentando de Dark Souls 3 grabar alguna cosita para hacer una intro cuando juguemos a Elden Ring Dark Souls 3 Bloodborne si algún día me apetece etcétera ¿vale? no lo tengo aún entonces no será pronto estabilizar el streaming de Switch he cambiado el cable he probado diferentes opciones creo que la opción que me queda por probar es darle más potencia a la placa de USB de mi ordenador porque he leído que puede ser que tener la webcam esta y la y la capturadora si mi placa de USB no es potente pues necesito un cacharrito al que enchufar la capturadora que le dé más corriente ¿vale? para que pase mejor la electricidad porque también veréis que la la camarita se va cortando a veces hace después nuevos elementos del streaming como pueden ser pues nuevas escenas como la que os enseñé de la Game Boy cositas así ¿vale? y quiero volver a darle un repaso a cómo funcionan las alertas y todo eso ¿vale? sonidos cómo se ven y tal y futuros eventos bueno alguna cosita ahora en octubre alguna cosita en noviembre alguna cosita en diciembre así que si me ocurran no serán eventos de mes entero aunque sí que es verdad que por ejemplo este octubre os voy a hacer un pequeño después de la presentación jugaremos cositas de terror o sea eso también otras cosas pero aprovecharemos ¿vale? entonces vamos a pasar a nuevos conceptos esto clips de la semana en Instagram es decir ahora en Instagram subiré algunos clips intenté subirlos ayer pero no pude porque se me quedaba colgado entonces bueno iré subiendo en historias o en algún post o en algunos clips que vayamos haciendo para que haya un poco más de chicha después tenemos el que aquí lo he escrito mal porque es KH el que pasa por mi casa ¿vale? y en el cual ya visteis que es juego algo y os voy comentando cositas que me apenta en la libreta de cosas que haya leído o visto temas que quiera comentar etcétera y lecturas es decir en estos normalmente haremos un apartado para las lecturas ¿vale? después como ya os dije los streamings van a estar menos agendados sí que voy a intentar respetar martes y jueves aunque depende alguna semana a lo mejor un martes me apetece quedar con un colega entonces esa semana veríamos si se cancelaría o no pero que ya no voy a ir a rajatabla tanto martes, jueves tengo que hacer streaming sí o sí ¿vale? y a lo mejor me animo a hacer algún vídeo más editado de probando juegos es decir probamos un juego pues hago cortes ya un vídeo más cortito que os sirva también pues para ver el juego sin tener que tragaros una hora de bot ¿vale? para que veáis un poco de qué va por si estáis pensando en comprarlo o no vale he pasado de la positiva sin querer contenido variado pues venga vamos a ver cositas que me iréis viendo jugar intermitentemente ¿vale? bueno Garbanzo vive la lucha sigue ya habéis visto que he estado jugando el Den Ring estos días y bueno se pasó Ricard y se volverá a pasar en algún momento ¿vale? que necesitemos guía esto es una aventura que empecé solo pero de vez en cuando pues como también me gustó mucho pasarme el Bloodborne con él pues de vez en cuando lo invitaremos ¿vale? a ver si acabáramos el juego antes del segundo aniversario del juego a ver a ver después monstruos y más monstruos puntualmente haremos algún streaming de Monster Hunter porque estoy jugando un montón a Monster Hunter otra vez me apetece pasarme lo que me queda de Sunbreak es decir completar todas las misiones y en algún momento comprarme la expansión y jugarla aunque dicen que va a venir un nuevo Monster Hunter en 2024 bueno a ver si para entonces me da tiempo y si no a lo mejor bueno ya veremos ¿no? porque la verdad es que me apetece mucho jugar o sea el Rise es súper divertido Pokémon es por polones bueno como ya os comenté en el que pasa por mi casa me voy a comprar el DLC de Pokémon y entonces cuando me lo compre a lo mejor algún día pues me apetece hacer Tera Raids o alguna cosa más chill me conecto aquí y jugamos la historia me la pasaré a mi bola y será más eso streamings puntuales haciendo cositas del DLC ¿vale? capturando Pokémon evolucionando etc y bueno pues quiero darle muchísima caña al probando juegos ¿vale? porque bueno tengo varias demos pendientes de Steam de la Switch y de la Play también tengo muchos juegos en la Epic Games que de estos quedan gratis que molaría probar y bueno pues hay días que a lo mejor el streaming es probando los tres juegos o hay un día que digo mira tengo muchas ganas de probar este juego dedicamos todo el streaming a probarlo como por ejemplo sería el caso del Resident Evil 4 que en algún momento lo quiero probar el Resident Evil 4 Remake vaya que este lo probaría en la Play para ver cómo se maneja en la Play porque yo soy jugador de mando pero en el Resident Evil 7 lo pasé un poquito mal por el tema del apuntado al ser en primera persona pero en tercera persona no sé cómo será entonces ese ya os adelanto que puede ser uno de ellos y vamos al Octubre Spooky a ver si pida esto a las referencias jeje bueno primero de todo como era obvio pues acabaremos los dos DLCs de Resident Evil 7 que nos quedan cada uno creo que dura unas dos horitas o así entonces bueno pues ya veremos cuándo lo haremos esta semana no quizás la semana que viene o esta semana a lo mejor uno sí no sé aún no sé qué haremos el jueves ¿vale? después probando juegos de terror este mes pues cuando me apetezca hacer probando juegos como será el caso de hoy probaremos demos o juegos de terror por ejemplo hoy ya os adelanto que probaremos este juego de aquí Mind Friendly Neighborhood ¿vale? que es un survival horror que tiene Muppets después mi idea sería este año sí que sí hacer algún directo hablando de pelis de terror libros de terror y tal y entonces pues sería un ¿qué pasa por tu casa? ¿vale? estrenando el ¿qué pasa por tu casa? no ¿qué pasa por mi casa? bueno mira aún no me aclaro ni yo mismo con el formato ¿vale? con el título pero bueno que sería eso haríamos un directo comentando cositas de terror ¿vale? que os puedan interesar y pasamos a noviembre de cuentas pendientes aquí es donde también el título se ha quedado mal entonces la principal cosa de noviembre va a ser que haremos un sprint de garbanzo que es que yo intentaré hacer streamings diarios durante la semana del 13 al 17 o sea de lunes a viernes ¿vale? intentaré hacer streamings diarios porque tengo tengo vacaciones esa semana no sé cuánto durará cada streaming hay días que será una hora días que serán tres no creo que mucho más de eso ¿vale? para darle un sprint al juego o lo que os he dicho a ver si antes de febrero antes del 23 26 de febrero que salió Golden Ring nos lo hemos pasado que le tengo muchas ganas la verdad y seguramente haremos un capítulo especial de Ifénito ¿vale? que ya veremos que hago con la serie porque ahora me apetecería cerrar con un último capítulo desastroso ¿vale? que lo dejamos al final que Ifénito había decidido engañar a su recién esposo y pues ponernos full 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 en plan telenovela y que haya peleas y cositas así y ver de qué es capaz Ifénito ¿no? porque como recordaréis es un sim que no quiere el compromiso y que es malvado entonces la persona con la que estaba ahora ligando a espaldas de su marido creo que también era malvada o algo así por eso se llevaron bien entonces haremos seguramente un capítulo final de temporada y luego ya veremos si lo sigo en algún momento seguramente sí cuando me apetezca jugar a los sims será una nueva aventura de Ifénito y yo os avanzo que claro el año pasado navidades fue el punto fuerte de este canal tuvimos el calendario de Ojo de Adviento tuvimos el Tire List del año ¿no? y tuvimos algún especial más entonces claro antes de que empiece diciembre haría un mini radar de novedades en el cual os explicaría un poco que vamos a hacer en diciembre de un momento os puedo adelantar que va a haber un calendario de Ojo de Adviento pero no os voy a decir cómo va a ser en parte porque aún no lo he hablado con la Marita pero no va a ser tan demandante como el año que viene como el año pasado ¿vale? aprovecharemos seguramente unas semanas de vacaciones que tendré yo y ya os explicaré a ver cómo será ¿vale? y bueno pues esto ha sido el radar de novedades cortita y al pie ¿no? entonces bueno esta diapositiva la pongo siempre por si hay alguna pregunta pero hoy no parece haber nadie en el chat entonces me imagino que si no hay nadie no va a haber preguntas así que bueno esperamos un poquito si no esto sería gracioso ponérmelo en la cabeza cuando vaya a hacer spoilers de algo en plan cuando estemos hablando de pelis de terror y tal si quiero hacer spoilers me pongo esto en la cabeza en plan spoiler spoiler esto es la luz que uso de camping que justo tiene luz roja y digo mira está bien voy a ver cómo se ve esto demasiado claro es para ver si me sirve para usar la de foco ¿sabéis? pero es que el rojo está guay ahora en en spooky season vale pues esto ha sido el radar de 9 dólares gracias a todos y aquí cabe el string no no vamos a hacer un probando juegos hoy si si como ya como ya nos había avanzado vamos a probar algún juez vale en este caso vamos a probar como ya os he dicho el my friendly neighborhood entonces yo me voy a poner ya la chao